Seguimos, nuestra gente viendo las grandes variedades que tenemos en comida de diferentes índoles aquí en este lugar, amigas y amigos, donde podemos escoger hay un hermoso bar, el cual se está preparando para esperar al público Hola, se viene hoy en este Viernes Santo aquí en este centro comercial llamado Nuestro Bogotá así se llama, definitivamente estamos nosotros en la planta número 3 donde observamos, donde vemos diversas oportunidades de adquirir diferente comida definitivamente, observamos y vemos esta entretenida y divertida plaza para toda nuestra gente que nos sigue a través de las redes sociales Bueno mi gente, después del recorrido de saborear la buena y sabrosa comida nosotros vamos a hacer ahora una despedida desde este lugar de Nuestro Bogotá este centro comercial lindo, precioso, estamos haciendo un paneo de 360 como pueden observar, como pueden ver en este lindo y hermoso local definitivamente aquí en Bogotá, Colombia y este hermoso que nos dice que volvamos a Tamprón, que bueno, importante, lindo, bonito de verdad me gustó, me encantó de la parte que he ido, esta me he encantado que bueno. soñando ¡Gracias! cae como los semáforos por la parte de abajo para que los peatonales puedan cruzar y ahí lo podemos observar que están verdes entonces si observamos vamos a seguir caminando y podemos ver que aquí todos están verdes ahí yo puedo cruzar entonces puedo cruzar caminar normal y ahí se puso rojo debo apurar un poquito el paso para luego seguir así de esta manera este es un puente peatonal la cual tenemos que cruzar para ir al hotel después de regresar del centro comercial ahí tenemos dos avenidas bastante fluida la podemos observar donde observamos un gran edificio lo podemos ver un bello horizonte miren ese puente ese elevado los colores que le colocan los colores que le ponen a los elevados ese bello horizonte esta hermosa y preciosa avenida la cual estamos cruzando nosotros aquí en Colombia la aventura con Jorge la aventura con Jorge la aventura con el Pecadito esta es una guagua del transporte la podemos observar la aventura con Jorge el pecho con el Espíritu el pecho en BC esa es la tecnología la aventura con Jorge el pecho con Jorge